¿Qué es el laboratorio Lulab? Estoy en la red aproximadamente hace seis años y pertenezco también a este laboratorio Lulab desde que comenzó. La verdad es un laboratorio que nos ha generado muchas expectativas en la escuela de música, ya que estamos en un territorio, Pedregal está ubicado en un territorio que toda la vida ha sido rockero, entonces hemos estado mucho en contacto con ese tipo de música, en la que todo el tiempo están algunos elementos electrónicos mezclados y otras situaciones totalmente diferentes y pues somos una escuela de música colombiana que siempre ha estado acostumbrada a tocar bajo el contexto de la música colombiana, un contexto muy tradicional. Entonces la expectativa que nos ha generado es ¿qué pasa si se combinan dos cosas que parece que son totalmente aparte, que son totalmente diferentes? Vamos a usar ese mismo pedo, y vamos a ver cómo suena ese. Este laboratorio complementa totalmente lo que estoy estudiando y me da una posibilidad de ver ese mismo estudio, pero enfocado en lo que veo en la escuela de música, que serían los instrumentos andinos y basar toda esa música andina y mezclarla con mi instrumento y con lo que estoy estudiando, es como abrir un montón de posibilidades. La idea surge en el momento en el que decidimos buscar información muy específica sobre el uso de estas herramientas, que no sea solamente desde el ensayo y error, al no encontrar un espacio donde las otras personas que conviven con este tipo de herramientas para brindar ese conocimiento, pues nos ponemos en contacto con la red, se manda un anteproyecto y comenzamos con este laboratorio precisamente para brindar ese espacio donde no es una sola vista, una clase tradicional, donde el conocimiento es impartido de una manera estricta, sino donde precisamente buscamos que todas las personas que están ahí compartan sus vivencias. En el laboratorio hemos trabajado lo que es la creación artística y esas oportunidades como de explorar mediante lo que son los laboratorios creativos. Siento que uno todo el tiempo está rodeado de música, pero rara vez se sienta como en ese proceso de crear, porque nosotros aquí hemos estado recreando y recreando música, pues que alguien ya escribió, que alguien ya reprodujo, pero sentarnos lo que es al punto de comenzar de cero, de proponer una idea y comenzar con el ensayo de error y ver qué pasa, ha sido también una experiencia totalmente significativa. Por ejemplo, muchos de los muchachos nos hemos dedicado a probar con lo que era hacer arreglos, pero hacer arreglos y componer son cosas que a lo mejor difieren mucho en la base. Componer ya es lo que es darle un significado a algo que creativamente está en tu cabeza, pero aquí hemos aprendido la situación de lo que es darle una forma, darle una estructura, proponer una situación, una sensación que se quiera generar, cómo funciona esto con los pedales y las sensaciones que se pueden generar con los pedales y pues también lo que es otro tipo de músicas a las que quizá tampoco nos habíamos acercado. Bueno, Loop Lab me parece un gran espacio donde una oportunidad para que muchos otros instrumentistas puedan adaptar herramientas que tenemos con el uso de pedales, con el uso de estas tecnologías de grabación y de puesta en el cine en vivo, ¿cierto? Con la experimentación de sonidos. Los laboratorios podemos pensarlos como espacios en donde se favorecen procesos de investigación, experimentación y creación. La red le está apostando a confabular espacios en donde se conjugue la investigación y la creación para que también surjan dentro de los procesos de la red nuevas estéticas, técnicas expandidas, procesos que vienen a la par con la música y con la práctica artística y que de alguna manera pues no están en la línea tradicional o regular de la red. Ya desde mi carrera específicamente pues siempre me ha interesado mucho esos dos contextos que he tenido porque pues soy ingeniero electrónico, conozco mucho de electrónica, pero también soy músico y mezclar esos dos mundos, encontrar como un punto en el que se puedan mezclar ha sido para mí un descubrimiento muy impactante. De hecho, pues incluso en algunos casos nos hemos aventurado también a probar con producción de sonido acá mismo dentro de la Escuela de Música porque pues nosotros mismos somos los que nos hacemos los sonidos muchas veces en algunos conciertos. Por ejemplo, me llama mucho la atención el poder mezclar la música colombiana con los pedales y con la guitarra eléctrica porque bueno, la guitarra eléctrica ha estado en la música colombiana pero digamos que ya implementarles los pedales es darle otro sentido totalmente como una manera de revolucionar. Me acuerdo también de cuando León Cardona tocó la primera guitarra eléctrica que trajeron acá a Colombia y entonces comienzo a decir bueno, este man revolucionó la música colombiana a la llegada de la guitarra eléctrica ahora por qué no hay otra forma de revolucionar la misma música colombiana desde los pedales y la guitarra eléctrica y todos los instrumentos andinos el formato tradicional es que el mundo es increíble para crear tantas cosas y ya sí. Me parece súper importante empezar a dialogar entre esas prácticas digamos académicas y estas otras prácticas que son experimentales ¿cierto? donde obviamente hay un contenido académico pero tiene que ver mucho con lo que se quiere buscar ¿cierto? son búsquedas personales son búsquedas estéticas entonces me parece una gran oportunidad para quienes están formando en la música en la ciudad y sobre todo pues en los instrumentos que dan las redes la intención entonces con estos laboratorios es poder propiciar nuevos espacios de experimentación y exploración sonora un poco más en la lógica de lo que pasa con las vanguardias y las nuevas estéticas en pleno siglo XXI donde los dispositivos y las nuevas tecnologías pues nos abren otras posibilidades buscamos que a futuro otras escuelas otros instrumentos nuevos timbres lleguen a estos laboratorios y podamos dinamizar esos procesos de formación en la ciudad para que para que podamos también llegar a un público diferente que habitualmente no llega a la red de músicas de Medellín o parte de esa propuesta será una apuesta porque estos laboratorios estén en espacios como Mutart que será una escuela para explorar las músicas urbanas y las tecnologías aplicadas con la intención de potenciar esos ejercicios y mirar otras alternativas para la música dentro de la ciudad de la ciudad